Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Murat Yildirim y Togba Buyu Ketun se reencontraron en el papel principal. Murat Yildirim y Togba Buyu Ketun protagonizarán la película Champions Mysterious Pieces of Chess. Los actores de Wol Murat Yildirim y Togba Buyu Ketun compartirán el papel principal en la película Champions Mysterious Pieces of Chess. El guión de la película fue escrito por R.S.U.R.T. Seven. Según la noticia del periodista Birsen Altintas, en la película que se estrenará en los próximos días, Murat Yildirim y Togba Buyu Ketun interpretarán el personaje de Kanan, un matrimonio con dos hijos. Erdal Osiak Silar y Esosunal también protagonizarán la película dirigida por Mustafa Kota. Esosunal dará vida a la hermana de Metin. Mer Egeaka y Ayaz Goulson también protagonizarán la película. Gracias a todos por ver mi video. Compartiré con ustedes las novedades sobre el tema.